¿Qué es la gentrificación? La palabra gentry identifica a la pequeña aristocracia de la Gran Bretaña, la gente de buena familia. Y la gentrificación es la metamorfosis que vive un barrio cuando se convierte en un lugar de moda y pasa a ser ocupado por grupos sociales con más poder adquisitivo o intereses diferentes a los que tienen los residentes autóctonos e imponen su ley y sus normas. La gentrificación es un fenómeno histórico que ha transformado la fisionomía urbana y social de barrios de referencia. A menudo estos cambios han sido impulsados por la Administración, que busca fórmulas para regenerar socialmente estas zonas. Pero hay otros intereses privados que impulsan la gentrificación, como la especulación inmobiliaria y el crecimiento de la presión turística. De hecho, el término se aplica, sobre todo últimamente, a barrios que reorientan su oferta de pisos y espacios comerciales a la demanda turística. Sin un ordenamiento que proteja a los residentes arraigados, los cambios de uso de las viviendas y la transformación de la oferta comercial a gusto de los nuevos inquilinos, acaba por degradar y desplazar las formas de vida en los barrios.